Buenas, buenas, nada más que caballeros Vinimos por el dinero Disculpa que sea tan sincero Pero cool, me parezco un quinceañero Y que necesidad que parezco un quinceañero Y que necesidad que a muchas mujeres quiero Y que necesidad que tú tengas que escuchar Por la voz de tu mamá, mira lo que te hicieron Que necesidad, que necesidad Dime, 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 dime Que necesidad, ay, que necesidad Ay, que necesidad, ay, dime, 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 dime Que necesidad, dime que es lo que tú quieres Una botella de ron y 24 mujeres ¿Para quiénes? 4 o 5 carequeñas, aquí no se vale pena Aquí todas llevan pez, pero que necesidad De decir la grosería, mmm Si ya tú te la sabías, y sinceramente La gente anda hablando porquería, y si la gente Salta, y eso no es culpa mía, y mira Como me miran, la morena y la catira Qué rico, qué baile divina, me fui Pa' Filipinas, después para Argentina, y terminé Por Italia follando una vampira Ay, qué necesidad, ay, qué necesidad Dime, 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 que necesidad Dime, 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 qué necesidad Como yo no somos por acá Mami, sé que te gusta bailar, no lo pienses más que ven pa' acá Te voy a dar algo de tomar, dicen que el alcohol es malo y bueno si es verdad Pero no hay más nada, así que quema dar, racata papá, que locura papá Parece que estamos locos, pero por eso nadie puede con nosotros Somos micro con Axo, J-Trainer y Zoot, somos los más gamados dentro del árbol Y se prenden ya, 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 ya Y se prenden ya, 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 ok, ok, yeah Qué necesidad, qué necesidad, qué necesidad, qué necesidad, qué necesidad, ey Qué necesidad, qué necesidad, mami, dime, 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 qué necesidad Daniela y Diana ya no son panas, Mariana metió caquillo y se peleó por mi banana La gana que me quedaron fueron de cero, porque me enteré que estaban con todos los raperos Qué necesidad, te llévame a la cama, si rota la que te conté, va a ocurrir, marido Qué necesidad, te quiere buscar la fama, percúrate en mi casa junto con la pachamama Están las mujeres solteras, que me suban las manos las mujeres rumberas Mira la coqueta, carita de muñeca, falsifica la segura para entrar en la discoteca Donde están las mujeres solteras, que me suban las manos las mujeres rumberas Pela la cadera, dale magarena, tu novio no sabe que roba de su cartera Qué necesidad, qué necesidad, dime, 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 qué necesidad, qué necesidad, qué necesidad Mami, dime, 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 qué necesidad Que tú vengas y quieras irte para mi casa, porque sabes que se prende el bochinche con mi raza Llenamos to' la plaza, movemos to' la masa y movemos que ese cuerpo tú y otro lleno de grasa Ay, yo quiero una chama dominicana, aunque tenga la nalga como una cubana Luego una niña americana, y no puede faltar mi chama Venezuela Qué necesidad, qué necesidad, dime, 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 qué necesidad Qué necesidad, qué necesidad, qué necesidad, qué necesidad Mami, si no te mueves eres mala cama, yo no creo en eso, si tú eres buena chama Qué necesidad, siempre querer unas malas, una rumba a to' los fines lo necesitaba Y puki, 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 con novia se viene porque somos chiquiluki Puki, 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 queremos fietera, no queremos groupie, yeah Qué necesidad, qué necesidad, dime, 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 qué necesidad Qué necesidad, qué necesidad, dime, 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 qué necesidad Dime, 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 qué necesidad Dime, 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 qué necesidad Dime, 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 qué necesidad Dime, 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 qué necesidad, yeah Vinimos y nos quedamos Nos quedamos y nos apoderamos Escúchalo, loco Trainer, Micro, Azo, J.B. Soto Qué, 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 qué necesidad DJ L.C. Dime, 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 Dime Gracias por ver el video.